A través de una audiencia pública realizada por la Corte IDH, se abordó la situación para la supervisión de las medidas urgentes otorgadas a los aspirantes a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como a los dirigentes opositores José Adán Aguerri, Tamara Dávila y Violeta Granera. Vilma Núñez, defensora de derechos humanos, dijo que debido a la continua incomunicación de los beneficiarios de las medidas, es que se está frente a una desaparición forzada. El Estado continúa sin informar de manera oficial el paradero de las y los beneficiarios y ocultando las condiciones en que se encuentran privados de libertad. La absoluta incomunicación continúa, se sigue impidiendo que sean vistos por sus seres queridos y representantes legales, impidiendo el ejercicio de los recursos legales y garantías procesales. Por ello, los representantes sostenemos que estamos frente a una forma de desaparición forzada. La presidenta de la CIDH, Urrejola, expuso que pese a la gravedad del Estado de no proporcionar información sobre las condiciones de su detención y paradero exacto. Cristian Chamorro, José Adán Aguirre Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Violeta Mercedes Granera Padilla, Daisy Tamara Dávila Rivas, además de Arturo Cruz Sequeira, José Palé Arana y Manuel Orozco Ramírez, han sido acusadas formalmente por ser presuntos autores de delitos de conspiración para acometer menoscabo a la integridad nacional, conforme al Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua. La comunidad internacional debe atender la extrema gravedad de estos hechos. Las representaciones de las personas beneficiarias han expresado que las condiciones de privación de libertad que sufren las personas beneficiarias constituyen hechos que satisfacerían la descripción de desaparición forzada conforme a los instrumentos y jurisprudencia aplicables, la falta de información precisa sobre su lugar de detención, la evidencia de que estas privaciones de la libertad han sido realizada por agentes estatales, la falta completa de comunicación que les afecta, así como la total falta de información sobre su integridad personal. En lo que se refiere a las presentes medidas, esta Corte y su Presidenta ordenaron al Estado dos mandatos claros y directos con miras a eliminar la situación de riesgo extremo a las personas beneficiarias, que se proceda a su inmediata libertad y que se adopten de manera inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, la integridad y libertad personal y la de sus núcleos familiares. Las autoridades lamentaron la inasistencia del Estado de Nicaragua en esta audiencia e indicaron que lo debido hubiera sido escuchar su versión. Volvemos a lamentar muchísimo la ausencia del Estado de Nicaragua porque la gravedad de la situación hubiera meritado muchísimo que pudiéramos oírlos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.